ok mi gente o marzo la alta gama de nuevo por acá queriendo compartir en mi canal un vídeo quiero realizar para en esta ruta que estoy haciendo a barranquilla sobre los proveedores distribuidores ok todo el sector comercial de telefonía celular tablas computadores impresoras vamos a hacer una visita general a barranquilla en todo ese en todo en todo el medio de nuestra profesión que acabo de llegar aquí a él el expreso me dejó aquí en el centro comercial metropolitano vamos a mostrar un poco acá de lo que es la de lo que es cierto comercial para los que no conocen miren es una verdad que es lo primero que es lo primero del canal que vamos a compartir vamos me voy bajando acá voy entrando al centro comercial que lo voy conociendo vamos a ver tengo mucha hambre quiero buscar algo de comer para entonces a medida que voy visitando les voy mostrando ok les voy mostrando todo el contenido de lo que vamos a hacer de lo que vamos a hacer esta es la introducción del vídeo que vamos a hacer a continuación la verdad que lo primero primero el centro comercial que te visito en barranquilla me parece elegante piense aquí estoy en la tienda burbucel venden teléfonos accesorios pero me imagino que ella es eso es un negocio como tal nuestra visita es a nivel distribuidor entonces vamos a dejarlo hasta aquí mientras buscamos la feria de comida para yo poder tengo hambre ok continuamos fíjense mi gente esta es la central de claro aquí en el centro comercial metropolitano en barranquilla ok aquí tenemos oficina de wong ok muy bonito el centro comercial esta es la oficina de tigo aquí en barranquilla en el centro comercial metropolitano vamos aterrizando estamos viendo el centro comercial así que continuaré editando bueno aquí voy bajando las escaleras este este mecánicas ahorita tengo que llegar ahí al banco bogotá quiero mostrarles las las ferias de las ferias de comida vamos a ir a la feria de comida ahí poquito a poco les voy haciendo les voy editando de esta es la feria de comida del centro comercial metropolitano en barranquilla metro metro no no metropolitano bueno chicos quiero comentarles que hoy nos vamos en este este video lo quiero hacer lo voy a hacer en modo presentación de como fue mi llegada a lo que vamos a lo que a la intención que tenemos de firmar todos los puntos de hablarles el día de más el día de mañana ya será que empecemos a hacer las tomas de de todo lo que es la el centro centro de centro de de telefonía de todo lo que es tecnología a nivel de distribuidores y proveedores en en barranquilla ya llegamos hoy este video lo quiero hacer vuelvo y repito para evitar comentarios molestosos ok comentándoles como fue mi llegada a barranquilla aquí no no lo hice hoy porque llegué muy tarde a barranquilla pero estoy aquí en una tienda supermercado ahora y fíjense la tecnología aquí estos equipos como hay costosa como hay costosa como hay costosa hay equipos muy económico fíjense este equipo marca kaizun ya de 32 pulgadas ok es un smart tv ok fíjense el precio 729 de la que me parece este es de 50 marca exclusivo miren el precio 1.300.000 entonces este esto es este vídeo lo hago en ese sentido vídeo como de presentación de todo lo que es de lo que es como he llegado lo que he vivido verdad que barranquilla bacano ok mi gente bueno entonces aquí continuamos iniciamos entonces el recorrido de al que vinimos en barranquilla ya con esto termina el primer vídeo de presentación y bueno ya en la descripción del vídeo voy a dejar el link del siguiente vídeo todo general respecto a proveedores y distribuidores y vamos a como les digo y voy a a al final del vídeo también va a estar en esta pestaña que están viendo aquí a mano derecha arriba ahí también va a estar el link del vídeo al inicio al inicio al final y en la descripción van a encontrar el link del vídeo de todo respecto a proveedores en barranquilla nos fuimos chiquero no